¡Bienvenidos al canal! ¿Qué tal? Señores, bienvenidos a mi nuevo video Nuevo video, pero antes, espérate, 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 espérate Deja tu like, deja tu like, nada te cuesta Deja tu like, apoya el contenido Ya saben, eso nos ayuda a que YouTube siga recomendando los videos Y que la comunidad siga creciendo, claro que sí Así que deja tu like justo ahí abajito en el botón Deja tu like, dale click al botón de like Deja tu like Ya vieron el título, señores La gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si todo está alineado, ¿por qué? Si todo está para que esto se dé, ¿por qué? Si son del mismo género, urbano, americano, ¿por qué? Si en tantas etapas de su carrera se han necesitado realmente el uno del otro Tanto uno como para darle empuje al otro y viceversa La colaboración de Kashi6ix9ine y Lil Pump no se ha dado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo te lo voy a decir en este contenido Así que deja un enorme like por eso Y es que hay precisamente dos razones por la cual Una de las colaboraciones más esperadas Y que hasta el momento no se ha dado Tal vez nunca se llegue a dar Y que ya ahora podría ser que está un poco de más Aunque seguiría siendo interesante La colaboración de Kashi6ix9ine y Lil Pump Es que si ustedes hacen memoria Tekashi6ix9ine y Lil Pump Jamás, nunca han tenido problemas Han tenido un beef Y estoy hablando de Tekashi6ix9ine Que prácticamente tuvo beef con todo el género urbano americano Con todos los artistas Es que son pocos con los que no tuvo problemas Y tiene una buena relación Y uno de esos es Lil Pump Aunque sabemos que es una relación que está en secreto Ya les voy a explicar por qué Claro, además está decir Que tal parece que las colaboraciones de Lil Pump No son muy buenas No favorecen mucho Si no pregúntenle a Anuel Que con su colaboración con Lil Pump Prácticamente no logró nada No hizo ruido Y bueno, Anuel siguió creciendo Pero Lil Pump Después del tema con Anuel Ahí quedó señores No pasó nada más con Lil Pump Y es que la colaboración con Tekashi y Lil Pump Es una de las más pedidas Una de las más deseadas por los fanáticos Es que hemos visto que estos dos artistas No tienen una mala relación Incluso detrás de la farándula Detrás de las cámaras Detrás de la música Siempre se han llevado bien Vimos como cuando Tekashi6ix9ine tuvo problemas directos con Eminem Lil Pump salió a defender a Tekashi6ix9ine Salió a poner la cara por Tekashi En un momento donde nadie quería a Tekashi Y si tú apoyabas a Tekashi Te echabas encima a todo el género musical americano Si no sabes de lo que te estoy hablando Te voy a dejar por acá Por acá El contenido donde te explico el beef El problema que tuvo Tekashi6ix9ine Con Eminem Y como Lil Pump lo salió a defender Una novela de verdad Pero Lil Pump ya defendió a Tekashi Dejándose ver con sus productos Dejándose ver usando los tan famosos Dummy Babes Los Babes de Tekashi6ix9ine Lil Pump se ha dejado ver con ellos Y es que a ver Lil Pump no es tonto Lil Pump sabe que es una figura pública Aunque está súper apagado Sabe que lo ven millones de personas Saben que lo van a ver con un producto de Tekashi Saben que todos se dieron cuenta Cuando defendió a Tekashi contra Eminem Recuerda que esa información te la dejo por acá Y es que es tan sencillo como esto señores La única razón por la cual Tekashi6ix9ine y Lil Pump No se han dejado ver en público No se han dejado ver Como dos personas que tienen una buena relación Por la cultura de cancelación Que hay alrededor de Tekashi6ix9ine Y les puedo asegurar que ha sido única Y exactamente por cuidar la carrera de Lil Pump Por esa razón no ha grabado con Tekashi Por esa razón no se ha dejado ver de lleno con Tekashi Estoy seguro que hay que comparten enseguido Y lo único que ha dejado ver es usando los Babes de Tekashi Salió a tirar ahí puyas contra Eminem Cuando fue el problema con Tekashi Y simplemente que nunca han peleado Eso ya te dice mucho Con dos figuras que se pelean prácticamente con todo el género Es que sabemos que hay una cultura de cancelación Alrededor de Tekashi6ix9ine Cualquier artista que grabe O apoya a Tekashi Va a ser bloqueado Mal visto por la industria Y es por eso que Lil Pump no se ha dejado ver con el mismo Y es que no le conviene en estos momentos Donde su carrera simplemente no reacciona No revive Irónico Porque un tema con Tekashi lo podría meter de nuevo al juego A Lil Pump Porque una colaboración de estos dos Sería una bomba total Y claro podemos decir que entonces Lil Pump no es un verdadero y real amigo de Tekashi Porque no se ha dejado ver con el Porque le da pena que vean que son amigos Solo por cuidar su carrera Pero a ver tienes que cuidar con lo que vas a comer Y Lil Pump no puede echarse a la borda su carrera Solo por una amistad Y estoy seguro que Tekashi lo entiende Aunque sabemos que una colaboración Sería una bomba para ambos Y es que en este momento Ambos la necesitarían Tanto Tekashi para volver Para ver si de una vez por todas Rescata su carrera Y Lil Pump también para revivir una carrera Que está prácticamente muerta Ambos están apagados Ambos se necesitan Y ahorita aquí importa todo Y ahorita una colaboración de estos dos Sería exitosa Otro ejemplo es la colaboración de Tekashi Con Kodak Black Un rapero Kodak Black Que sigue respetado por la calle Que puso a un hilo su carrera Después de grabar con Tekashi Pero que hizo Kodak Black Grabó con Tekashi Y a los dos días Filtró un video Donde supuestamente está hablando con alguien Y se estaba burlando de Tekashi Filtró las barras originales En teoría Las barras que tiró en el tema Donde decía que Tekashi Era una rata Y bueno hizo todo esto Para cuidarse las espaldas Porque si no lo hacía Lo iban a cancelar a él también Y solo porque es Kodak Black Realmente respetado en la calle Es que sigue teniendo una carrera Ahora si esto lo hace Lil Pump Que no es realmente calle La carrera se le puede acabar Pero bueno Ahorita Lil Pump Te la tienes que jugar toda O dejas que tu carrera muera lentamente O grabas con Tekashi Y puedes revivir de alguna forma El mercado latino Todo el público de 6ix9ine Que es masivo Va a consumir el tema Va a consumir tu música Te puede ayudar Así que esa es la única razón Por la cual Lil Pump y Tekashi 6ix9ine No han grabado Si 6ix9ine hubiera caído en la cárcel Estos dos ya tendrían un tema seguro Todo ha sido por cuidar La carrera de Lil Pump Porque a Tekashi Le convendría también Un tema con Lil Pump Se le haría mucho de que hablar Cualquier colaboración de 6ix9ine Con el que sea En el género americano Va a ser una bomba Y esperemos utilice Algo de esto Para recuperar su carrera Así que díganme en la caja De comentarios Que piensan de todo esto ¿Ustedes creen que un tema Entre Tekashi y Lil Pump Sería una bomba total? ¿Lo escucharías? ¿Lo esperas? ¿Con quién más te gustaría Ver colaborar a Tekashi? Díganmelo todo En la caja De comentarios Y de momento Del mundo del rap Del trap Del hip hop Eso es todo Por hoy Quiero darles las gracias A todos Por el apoyo Y ustedes ya saben Quién habló Habló Savage Y será Hasta la próxima Bienvenidos a la próxima